bienvenidos, fútbol estufa Liga MX, fichajes confirmados, ni más ni menos, estos son los jugadores que van a llegar a los diferentes club de la Liga MX, porque esto ya está, ya está cocinado, aquí ya no hay mañana, esto ya está decidido, y te vas a enterar de lo que está haciendo Chivas, lo que está haciendo América, y lo que van a hacer los demás equipos. Por lo pronto, este, este es un rumor de la apertura dos mil veinte, ni más ni menos que el Chicote Calderón a las Chivas Rayadas del Guadalajara, todavía falta que termine su torneo a este jugador, para que ya lo den como un fichaje de manera oficial, porque ya es un hecho que el Chicote va a vestir, ni más ni menos que la playera de las Chivas, para fortalecer el ataque de este equipo, que le hace falta mucho más, porque así es, ni más ni menos, ya no te quedes con la duda, el Chicote Calderón, este jugador que juega como lateral izquierdo en el equipo de Necaxa, va a estar jugando, ni más ni menos que en el equipo de Guadalajara, pues para fortalecer el ataque, con otro jugador que va a estar ahí mismo, en esa zona, apoyando a este jugador, para que tenga mayor efectividad, y ni más ni menos, estamos refiriendo a este otro jugador que se ha estado rumorando mucho, y que este ya está, ya de hecho, ya lo dieron a conocer las Chivas Rayadas, ni más ni menos que es Antuna, el jugador que estaba en la Liga MX, y que ha sido seleccionado nacional, que ha sido, ni más ni menos que confirmado por el Tata Martino de la selección, como uno de los jugadores que puede estar, ni más ni menos que en el Mundial de Qatar, Antuna ya es Chivas, y esto ya no hay menor duda, esto ya está, pero confirmadísimo, la palabra ya es confirmadísimo, porque aquí te estamos traído jugadores que ya están confirmados, que van a estar en los equipos de la Liga MX, aquí no te vamos a dar información, que no esté ya, este es otro rumor de la apertura dos mil veinte, mirando que Guido Rodríguez Albetis de España, lo que es una realidad es que Guido antes de irse va a firmar un año más con las Águilas de la América, por agradecimiento al club que lo dio la oportunidad de estar en uno grande, y que eso le abre las puertas definitivamente para viajar a Europa, y cumplir uno de sus sueños, así es que, pues ya sabemos, Guido Albetis en dos mil veinte, probablemente ya nada más esté un semestre más con las Águilas de la América, y esté partiendo ni más ni menos que rumbo a Europa, pero eso sí, antes de irse, le va a meter clean caja a las Águilas de la América, para agradecerle, y que la América pueda tener más billete, pues obviamente, para traer otro tipo de jugadores. Lo que ya también es un hecho, es este jugador que se ha estado rumorando mucho, que tú lo ves aquí, ves su imagen, bueno, este es un mediocampista que va a venir obviamente a cubrir la posición de Guido, para hacer en la media cancha, una buena contención, ni más ni menos que con Richard Sánchez, porque él, él viene del Querétaro, pero créeme, ya es seleccionado nacional, ya ha jugado con el Tata Martino, es un jugador que tiene bastantes cualidades, ni más ni menos, se trata de Escobosa, ya es de la América, esto no es rumor, esto es realidad, aquí te damos lo que ya está sucediendo, los diferentes equipos de la Liga MX, te mantendremos informado de los próximos movimientos que realizará el Club de Coapa, porque hay varios movimientos entre los jugadores que ya se van, y entre los jugadores que van a llegar. Ya sabes si te gustó el fútbol estufa de la Liga MX, y los rumores de la apertura dos mil veinte, pues aquí te esperamos, y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por tu participación, y no te pierdas los programas en vivo, porque hay muchas sorpresas para los suscriptores.